La organización corre a cargo del Instituto Andaluz de la Mujer, con la colaboración del Centro de Información a la Mujer, departamento municipal perteneciente a la Delegación de Higuerdad y Asuntos Sociales, que dirige la concejal María Teresa Benítez. La jornada se dirige principalmente a educadores, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, juristas, profesionales de servicios sociales y centros de atención a las mujeres, y representantes de asociaciones de padres y madres de alumnos, así como de otros colectivos sociales. Benítez recargó el interés de esta jornada, a la que están invitados todos los ciudadanos interesados, si bien se centrarán en aspectos que afectan al trabajo de los profesionales de este campo. Indicó la Edir que la formación y actualización es indispensable para dar una mejor respuesta a nuestros usuarios, y más aún, en una cuestión tan sensible como la violencia machista. Benítez agradeció a Lian el haber elegido a San Roque para esta jornada, que espera que consiga un amplio respaldo de asistentes. La jornada comenzará a las 9.30 horas del próximo lunes y finalizará a las 14 horas. Se contará con dos ponencias. La primera a cargo de Gonzalo Fernández Jordá, fiscal comarcal de violencia de género, que abordará los aspectos legales que están envueltos en los casos de esta problemática, los procedimientos a acometer por las presuntas víctimas y los otros interventores en este fenómeno. La segunda intervención será la de Juan Ignacio Paz Rodríguez, psicólogo y asesor técnico del Gabinete de Estudios y Programas de Lian. Es coautor de una guía para padres y madres con hijas adolescentes que sufren violencia de género.